Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en el motor de la moto G-Pure. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y bueno, aquí más abajo abrimos la última pestaña cerca del teléfono y aquí buscamos más abajo esta información, en este caso es la última, de aquí entonces, bueno, es número de compilación. Y bueno, ahora hay que pulsarla varias veces hasta que aparezca en la pantalla bueno, esta información que ya estamos en el modo desarrollador y ahora salimos de aquí, pulsamos aterras una vez, estamos en Ajustes, ¿no? Y ahora en vez de abrir la última pestaña, abrimos la penúltima, Sistema y bueno, las opciones de desarrollo se encuentran ahora aquí aquí, bueno, puedes verlas todas, son muchas y desde aquí podemos desactivar las opciones, bueno, en un clic así. Mucho que haces por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.